¡Siii! ¡Llegaron las fichus! A partir de hoy en todos los... ¡En ningún lado! ¿Te pensaste que era un chivo? ¡Forro! ¿Te pensaste que soy boludo? ¿Qué eran los fichus? La mezcla de figuritas es fichín, ¿no? ¡Llegaron las fichus de los DT's! ¡Ahora podés tener a Benito Valvo en estudiante! ¡Comprala! ¡Mirá! ¡Me tocó el Mauriño Dorado! ¡Qué buena la figurita de los entrenadores! ¡Por favor, que la hagan! ¡Quiero la fichu de falsión! ¡Está con nosotros... ¡Joaquín! ¡Cabana! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola, Joaquín! Tenía ganas de hablar con Joaquín porque estuve toda la semana analizando la teoría de los cómos del lenguaje, ah, boludo Es increíble que está en el libro de Germán En el libro de Germán no lo leí, pero vi que subieron una captura y una captura que Germán hablaba con un amigo y como lo etiquetó a Joaquín me di cuenta que era Joaquín que Joaquín se dio cuenta que vos podés usar seis veces la palabra como... El lenguaje español Claro, para mí ocho entra Él dice ocho, pero seis es genial porque dice que estaba comiendo Claro, estaba... Un día estaba... Me puse a pensar cosas del lenguaje español y cosas particulares y me di cuenta de que en una conversación yo puedo llegar a usar seis veces la misma palabra para mí es ocho Hay discusión... Es increíble Consecutiva Seis veces la misma palabra consecutiva y que la frase tenga total sentido Mirá Te lo digo Es increíble Vamos a simular la conversación Eh... Preguntame... Estamos en un ping pong Preguntame cómo... Ya se sabe quién es el invitado cocaínómano, ¿no? Es lógico Ahí está Preguntame cómo comés, Joaquín ¿Cómo comés, Joaquín? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ocho Ocho Ocho, te dice A mí las ocho son forzadas A mí las ocho son forzadas ¡No! ¡No! Es espectacular ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Es espectacular Pero que si has dado cuenta es un enfermo mentado Ayer en el auto me quería agregar dos más No, pero era tuyo Era tuyo Yo me puse a pensar cómo eran porque yo lo leí Sí No lo escuché actuado Es crítico difícil Yo pensé que era así Claro Pensé que el seis era ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me venís a pensar? ¿Cómo, cómo, cómo? Y Julián Y Germán ayer Julián le dije Germán ayer agregó dos que para mí son buenísimos No, para mí no van que es como la burla al interlocutor que es como la burla al interlocutor que es para el final que es como un... ¿Cómo, cómo? Como un... ¡Ah, claro! Pero ya es para mí de medio En ocho cierra para mí Vamos de vuelta ¿Cómo come, Joaquín? Ocho, seis ¿Versión ocho o versión seis? No, sé versión ocho Pero es fácil, eh Dale ¿Cómo come, Joaquín? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Es genial Bueno, el rebate de Joaquín es medio franchelístico hace tipo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Uh! 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 El para mí ocho entra, eh El para mí ocho entra pero quiero ver ¿Sabés qué? Estoy pensando ahora las que se repiten ¿Cómo? No hay tantas O sea, a ver, fíjate No hay tantas porque es una palabra que tiene mucho uso Claro, pero quiero en la misma oración Es increíble Quiero ver las que ¿Cuáles son las que se repiten? La pregunta y el... Son preguntas O sea, otras posibilidades No, dentro de eso El primer cómo, cómo retomo tu pregunta Sí ¿Cómo, cómo? Es como estoy diciendo lo mismo que decís vos Y ahí ya entran las dudas que no entiendo lo que me estás preguntando Claro, claro Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, sería un cómo Comillas, cómo, cómo Claro, ahí estarías repitiendo el cómo pregunta y el cómo Y el cómo, cómo que es de la pregunta que me hiciste vos Hago yo mi primer cómo y tu doble cómo Del verbo Ay, boludo Te digo algo Es un hallazgo Es un chistazo para un guión ¿Viste el guión que... El chiste que se hace famoso de Tiempo de Valientes del payaso Sí, el auto total Que lo cumple Es la misma charla pero un tipo fumado también que dice ¿Vos sabés que yo puedo usar ocho veces la palabra como y con sentido? Pero eso te define el personaje también Sí, sí Esta es la búsqueda de Joaquín Permanente Él no busca cositas de Platón o Aristóteles No, no, no Se busca ahí ¿Cómo? Bueno, convengamos Si va que Platón y Aristóteles No tiene ningún sentido ¿Cómo, cómo? Estaba más o menos lo mismo ¿Cómo, cómo, cómo? 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 Muy bien acuado Muy bien acuado La última vez ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Si era diez Lo que pasa es que diez ya no están no se forzados ¿Se puede escribir? Y a mí me costó Yo ese... Ese chiste me costó mucho escribirlo Es difícil poner ¿Cómo, cómo? Claro Y que se entiende No, es que yo al principio Lo leí varias veces para entenderlo Porque al principio no entendía No entendía que decía Lo leí porque vi que estaba etiquetado Joaquín y dije Debe ser gracioso Algo cómico Pero no entendía, boludo Los comos De hecho, los tres comos míos Era... Yo pensé que era tipo burla Claro ¿Dónde se moría el tuyo? ¿Cómo, cómo, cómo? Digo yo, ¿entendés? El tuyo se moría en cuatro... En cinco No, en el libro tan seis Que dice ¿Cómo, cómo, cómo? Claro ¿Cómo, cómo, cómo? Dice escrito Sin el primer como, como Ah, está bien Que en realidad es ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? como cualquiera, come, 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 come. Aparte, lo peor es que el origen de la anécdota es una reunión en la que alguien estaba hablando sobre cómo come a alguien y a él se le disparó eso. El tipo que menos se compromete en la mesa. Reunión de pareja, reunión de pareja. Hay toda una disposición de gente sociabilizando y un tipo diciendo, ¿cómo, cómo? Sí, es como se te empieza a iluminar algo en la mesa. Se te va la chanfa. Ah, pero esto lo debe haber pensado Bill Gates con eso Windows. Y me imagino en la reunión. Joaquín, Joaquín. No, Joaquín. Joaquín, volvé, volvé. Y Joaquín con el monito y los platillos. Voy a ser el niño como, 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 boludo, como Bart. Volvé, Joaquín, volvé. Bueno, Paco, ¿qué tenemos? Antes que nada voy a mostrarles una cosa que no la había traído, pero se me disparó recién con la charla del perro. Sí. Yo no sé si ustedes saben que hay un tipo de cabras que cuando les abrís un paraguas en la cara tienen una reacción absolutamente increíble. No sé si lo vieron. ¿Saben de eso? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Miren esto. Le dan el paraguas y se petrifican. ¡No, no! Pero mueren. No, 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 ahora se levantan. Es que es sincero. Good job, man. Es increíble, boludo. Pero es así como pasar por vos. Ponle vuelta. Pero fingen, están fingiendo. No, boludo, es una reacción que le sale de susto para mí. Un pre-infarto. No, para mí es como una especie de mecanismo de defensa que se hacen aparentar los muertos ante el cazador, ¿viste? Una cosa así. Hay una que se hace tipo... Sí, sí, caí en la vacalla. Las cucarachas hacen eso. Good job, man. Claro, algo así. Se dan vuelta. Y es un... Pero el sistema nervioso es como un shock de tal. Pero si viene un león, ¿qué hacen entonces? No, boludo, no les abre un paraguas, boludo. Y tratan de escapar. ¿Cómo fue? No, pero eso dicen que es producto del miedo. Claro. Si les da miedo otra cosa, ¿cómo hacen? Decí vos. Es como hacerle, subirle las luces a las liebres. ¿Viste que no pueden doblar? Ah, no sabía eso. No doblan. ¿Cómo? Si le hacés las luces altas a las liebres, empiezan a correr, pero no doblan. Siguen todo derecho. ¿Mirá? No tenía el dato. Mirá vos, boludo. Es literalmente un truco. Bueno, vamos. ¿Tiene algún otro dato veterinario? No, sí. El alfre fumigador es ese. El alfre fumigador es el de las cucarachas. El alfre fumigador es mi favorito. Es el muñeco de Alfred que me compraría, es el fumigador. Tipo, cazafantasmas, que venga alguna noche. ¿Cuál es el tópico que más sabés de las cosas de la vida cotidiana, Alfredo? La fumigación, porque es mi oficio. De calle sabés igual también. De calle, sí. Podría ser taxista. ¿Te gustaría? Ahora medio echado a menos por el tema del Waze y eso. Le perdí. Y le perdiste. Vas perdiendo, sí, sí. Ese que se yo. Ese que se yo. Ese que se yo. Claro, como los teléfonos. Si yo te digo que de acá hoy me tengo que ir a los monoblocks del lugar 1 y 2. ¿Sabés por dónde tengo que agarrar? Obvio. Yo no. ¿Vos? General Paz. Si tengo que ir a dónde. Bueno, hablo del lugar 1 y 2. General Paz. Sí. General Paz. Dificultades. No tengo ni idea. Sí, boludo. General Paz. No sé bien por dónde meterme. No, y agarrás Álvarez Tomás, Derecho, Galván. Sí, sí, a General Paz. Y si no subís a Constituyente, sí entras a General Paz. ¿Qué otro, Alfredo, tenemos especialista? O Ábalos. Ábalos es un muñeco también. Ábalos es un muñeco. Ábalos es un muñeco. Denuncias, denuncias. Ábalos es un muñeco. Con una carpeta conveniencia. Solucioné el tema del tormodán. ¡Bien! Se presenta a Lujar. ¿En serio? Sí, no lo solucioné yo, lo solucioné a Lorenzo, a la vecina, que es una fenómena. Que le subieron el hijo, el hijo subió la reserva de Boca, ¿eh? Hay que empezar a seguirlo. Le interesó mucho más eso que lo anterior. Una mujer que le dio la solución a su agua. Sí, el hijo la reserva. Santiago Dalmaso, sigámoslo, ¿eh? Ustedes son todos de Boca. Somos de Boca, tal. Ah, vos sos de Boca, tal. Hay que seguirlo. Subió la reserva, vamos con todo. Vamos, vamos, vamos. ¿Next Langoni? No, Next... Medina. De 8. Medina, tal vez. Medina. Alexi McAllister. No salió de Boca, ¿no? ¿O sí? Alexi de Argentinos o no. Creo que es de Argentinos. Sí, sí, sí. Es de Argentinos, es de Argentinos. Es raro que vaya. Bueno, qué raro que vaya a Boca, de Boca... De Argentino a Boca. Ah, bueno, puede ser que lo descarten en Boca, así en las inferiores y vaya también. ¿Quién? No, 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 Alexi. Alexi McAllister. Salió de Argentinos, siempre. Ah, no, me parece que todos de Argentinos. Todos salieron, todos los McAllister, claro. Sos 8 palos. Bueno, vamos con el primer video. Por favor. Vamos a empezar con una cosa de Leopoldo. Leopoldo Messi, en el video decía que era los 17 años, pero para mí es un poquito más. Que es una entrevista con la televisión holandesa, que lo hacen en un entrenamiento de la selección argentina. Y él está medio del orto todo el tiempo. Y es increíble la edición del informe, que muestran todos los momentos en que Messi está medio del orto. En lugar de sacarlos, ¿entendés? Bueno, vamos a ver. A ver. Hay cositas de aquí. En dar loopti dan. Zomar en el wild open amateurfeld en Enschede. Buen buzo ese. Esto me parece, me suena a Sub-20 2005. Mirá lo que es este jodoso, boludo. Pasaporte de talento. Buena Holanda, aparte. Porque fue en Holanda, por eso. El, claro. No sé hablar de mí, no. No gusta hablar de mí, no. No sé. Modo Dolina. Modo Dolina. No sé hablar de mí, es increíble. ¿Por qué pones esa respuesta además en la edición? We willen graag weten waarop deze árbol hij geboren es. Ah, acá en Asimbra. Acá. Acá en Asimbra. Leíne Asimbra. ¿Cómo se llama? Rosario. Mario Kempis también, ¿no? Sí. Y no es tu ídolo. No, porque no... No tuve la oportunidad de verlo jugar mucho tampoco. Mario Kempis se debe vivir igual, claro. Me gusta que mantiene el tono tranquilo, ¿viste? En la entrevista, no todo. Sí. Sí, es buenísimo. Mira. Este momento es increíble. Mirá. O se retira y leopoldo se terminó la vida, ¿eh? Porque... ¿Listo? 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 ¡Listo! ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Listo? No soy de mirar películas. Messi es un fútbol. Es de Garay, ¿no? Y ahora le muestran una canasta. Líder, ahí ya hablaba, boludo. Que se haga las cosas bien, intentar aportar cosas al equipo. Y bueno, como todos los chicos que estamos acá, intentar de llevar la Copa para Argentina. ¿Es un papá que salió campeón? Claro. Que él empezó siendo suplente. El primer partido es suplente. De Gustavo Goberman, que es el que viaja... Gustavito Goberman. Esa es la historia de Julio Rondona, que estaba en Alemania en un amistoso de la selección o algo así. O no sé si en la Copa Confederaciones. Y viaja especialmente a Holanda a decirle a Pancho Ferraro, maestro, ponelo. Porque te gana el Mundial del Sol. No, porque tiene que jugar para Argentina. Te muestran comidas regionales. ¿Qué es esto? Porque... Tiene la Guardia de Julio. Tiene la Guardia de Julio. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es lo mejor? Tiene la Guardia de Julio. Tiene la Guardia de Julio. ¡En el Mundial! Pero es verdad lo que marcás De que él ya era líder En las que se ven grupales No estaba introvertido en un costadito Y hay una entrevista que le hacen en el canal de Barcelona TV Que también a esa época Los 17, 16 Y el chabón al momento tiene una respuesta Como no, no me gusta hablar en la cancha Algo así O sea que ya el chabón Tenía, viste, como algo No me gusta hablar de mí Libro Libro Menos Bueno Película No se debe ver mucha película Libro Menos ¿C? ¿De qué era? ¿De C? En una que dijo C ¿Pero qué le habían preguntado? Ay, no me acuerdo C Era la de la provincia No, no, no La de la ciudad de Luía Ah, no Mario Kempe C Pero no es tu ídolo Es que no lo habíamos hecho jugar No tuve la suerte de verlo Qué gran personaje de Leopoldo Ay, boludo ¿Qué más tenemos? Vamos Perdón, estaba tomando Recupero algo más de Alfaro No sé si vieron que Alfaro Hace dos días dio una Casado de utopías imposibles Una conferencia de prensa Que ya está empezando a tirar sus filosofías Sí, está estudiando Esta semana está estudiando Lo voy a querer tanto Entendete, Luca Uno de los moderadores Que decía Va a ser espectacular Porque encima Él tiene el debut ¿Sabés lo que va a hacer él? Sí, sí, sí Hoy el profesor Profesor No, profesores Y le va a decir Gente, siéntense Que les voy a explicar Un artículo histórico de mi vida O sea, preguntas de la BBC ¿Entendés? Van a estar todos los periodistas del mundo Los mejores Va con frases preparadas Sí Acá llevo cositas de Niste Sin saberlo Sin saberlo Me diste el pie Porque vamos a ver Una oración que tira de filosofía Que es cuando cita a Einstein Cuando cita Cita una frase de Einstein No, pero tenemos el menos uno El sábado ¿Qué es eso? El menos uno es el día anterior Al acoso que habla el técnico Ah Sería bueno ver esa conferencia El sábado ¿No pueden tratar de entrevistarlo, boludo? Es muy imposible No, allá No, no, para mí no Sería increíble Lo que pasa es que Hay que esquivar la burla Porque después No, no, la burla no No, pero pueden hablar de la vida No hablar de fútbol Y si hablan de la vida Para mí es un personaje espectacular Es el mejor Inevitablemente Yo lo hice en una Copa América Copa América 2015 Él es larguero No te puedo decir Claro No te puedo decir Arranca el partido Él era comentador De una cadena de Colombia O algo así No te podía decir Es el más grande Es el más grande Bueno, les voy mostrando Dijo esta frase de Einstein Vamos a ver la primera Y después pongamos pausa Después de la primera, porfa ¿Me permitís cambiarte la pregunta? Si yo no te digo quién es Kevin Rodríguez Vos venís como un espectador Mirás el partido No sabes de dónde viene ¿Viste diferencia? Que es de segunda división Con el resto de sus compañeros Que estuvieron ahí Con los que jugaron en Europa En Estados Unidos En México ¿Viste alguna diferencia? Hay una filosofía Entonces, muchas veces Como decía Einstein Es difícil desactivar un átomo Que un preconcepto Entonces, cuando uno tiene un preconcepto Nada, ya lo mato ¿Desactivar un átomo? Ya, de segunda división No tiene nivel No sirve Esto, lo otro Lo tiramos al fondo Al fondo del mar Bueno A parte de encima Me pasa algo con Alfaro Cuando estaba en Boca De todo el proceso malo de Boca Es el que menos me gustaba El Boca de Alfaro Y el que Para mí el peor técnico del proceso Pero ahora tengo una gana Que vuelva de Boca ¿Sabes que tengo un amigo Huncha de Boca Que le pasa lo mismo? Que yo estoy tratando De convencerlo Para que lo empiece a disfrutar ¿Entendés? Que es un momento Y todavía no puede despegarse De esa sensación De odio No, era increíble Era horrible ese Boca Me imagino, boludo Pero después Fue el de Ruso Al final era peor Para mí no El de Alfaro fue terrible Perdón Bueno Empecé hoy a buscar Hoy a la mañana Empecé a buscar más cositas De Alfaro No sé qué Me sonaba la frase de Einstein Y empecé a ver otra cosa Y de repente Empiezo a encontrar Que era Una cosa recurrente De Gustavo Traje Un par de referencias Gustavo tiene en Boca Tiene muy buenas Notas Muy buenas Para equipo grande Si en San Lorenzo le fue mal Alfaro es para Olimpo Es para Quilmes Para agarrar a Arsenal Y transformarlo Para agarrar a Tigre Como hizo ahora Que es un equipito así Chiquitito Y fíjate cómo lo mejoró Para equipo grande no No porque choca Con la personalidad De los jugadores Te armé una teoría No, sí Yo digo que Yo te respondo ahí Con Una frase de Einstein ¿No? Es más fácil Desactivar un ato No Eso es una llave increíble Este es un país Es una llave increíble No, no La usó de nuevo Está bien, boludo Tiene su cita Oveja los tiene Oveja Yo, por ejemplo Oveja cuando veo Dejá Dejá No Radicalo Radicalo Conservador Así nos vamos manejando A lo largo de toda la vida La previa Sigue Esto no se para Esto no para ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuál es esa idea Que usted viene a plantear A esta selección ecuatoriana De fútbol? Gracias Mario Gracias por tu pregunta O sea, a ver Yo digo No, o sea No digo yo Yo uso una frase de Einstein En ese aspecto Es mucho más fácil Desactivar un átomo Que un preconceito Y hay un preconceito Pero la usa Bien Esto que le hizo Joaquín A Alvaro de Duricio Sí, sí, sí Ahí va, ahí va Un barrio ¿Otra vez? Esta es la mejor Sin embargo En los últimos partidos Ecuador intentó Ser protagonista Entiende Que se tenga Esa visión De sus equipos Yo voy a dejar A Einstein Que responde Es mucho más fácil Desactivar un átomo Que un preconceito Es diferente Contra ese tipo De situaciones Yo no creo Todo lo que es Es espectacular Es espectacular Es espectacular Es espectacular Banco Pero absolutamente Gustavo Alfano Sí, sí, sí En su posición De los pelotudos Preguntan siempre Lo mismo De sus equipos Les respondan siempre Lo mismo Eso sí, lo banco Esto Yo me acuerdo Que Alfaro Había dicho Lo del átomo Y el preconcepto Pero no lo había visto Nunca así Que lo usó Varias veces Y había muchas De gráficas De entrevistas En gráficas Que no había video Que también lo usó ¿En serio? Tipo entrevista Con la nación No, pero es verdad Lo que dice Alfaro Van todos Con la misma pregunta Son todos iguales Juegan mal Son defensivos Y bueno Respondo lo mismo A todos Ojalá la digan Catar, boludo Un día tiene que decir Alfaro Voy a dejar que respondan A Einstein Y que entre alguien Chifrasado de Einstein Y diga El promedio Bueno Salimos de fútbol O tengo Bueno Métele fútbol Bah, no sé No sé Si lo que quede fútbol Métele fútbol Métele mundial No, mira Tengo una Que no es de humor Pero es increíble Que es 1993 Entrenamiento De la selección del Coco Y el tópico Que va el periodista A preguntar Es Las privatizaciones Sociedades anónimas En los clubes argentinos Y empieza a consultar Acá tengo un archivo Y empieza a consultar Y mira lo que responden Los jugadores A mí me Estoy de acuerdo Totalmente Aunque no No conozco muy bien De cerca Como es el tema Lo conozco Y digo esto Porque Lo poco que conozco Por lo que vivo En México Que es todo así Son sociedades anónimas Y Se hacen responsables Estas personas Estos dueños De clubes Entonces Se contratan A quien quieren Pagan lo que quieren Se hacen responsables De lo que pagan Y no Ahí no hay No hay que estar diciendo El socio No pagó la cuota Esto no se pagó No hay ingresos Son directamente Responsables De ellos Y solucionan Como tal Se viene Yo creo que No sé si Es bueno cambiar de lugar El estadio Todo eso Pero Yo creo que Están todos a favor No Que sé que No me iba a defender Están todos a favor Como corresponde Hay que ver Donde juega cada uno El club que Realmente lo necesita Este juega en Vélez ¿No? En ese momento Es privatizar Yo creo que Sería importante Para Vélez también En esa época También para el jugador Porque Yo creo que Entraría más En la parte económica Y no Y había una cosa Que era También en la época Me parece Que era que No existía Gremiados Primero No existía Gremiados Y era como Los clubes Hacían lo que se les Cantaba Con los contratos Les debían A todos los jugadores Estos son muchos jugadores Que jugaban A fines de los 80 También Claro A fines de los 80 Imagínate Sergio Vázquez Muy parecido A Charlie García Sí Tenía su parecido Y sus bigotes Bueno y tengo Lo último perdón De fútbol chiquitito Que es Julio Ricardo En el Mundial 90 Está cubriendo La visita del doctor Carlos Saúl Al campo de juego El día previo Cuando visita la selección En Milano No lo dejan Pasar al campo de juego Julio Entonces Viste cuando estás ahí Tenés que hacer notas De algo Es entrevista Al primero Que tengo Y Menem Esa visita Fue con una venda En la mano Entonces Entrevista Al médico De Menem Y hace tres preguntas Que no importa a nadie Y el otro Responde como si Menem Fuera deportista Es maravilloso Y lo secuestro Apenas un ratito Al doctor Alejandro Félix Que es el médico personal Del presidente De la república Es muy difícil Poder ingresar Con la cámara De este lugar ¿Cómo está el señor presidente? Gracias a Dios Muy bien Su estado de salud Es óptimo El anímico también El anímico Estamos preparados Para vivir esta fiesta del deporte Que esperemos también Sea una fiesta argentina La mano derecha ¿Cómo funciona? Perfecto Perfecto Debo decirles que Ha jugado al tenis En el curso de esta semana En dos oportunidades De manera que Lo damos por totalmente superado Este partido Este partido Deja de árbola Con este partido Es con el que a Carlos Se lo empieza A acusar de De piedra Ah, de Mufi ¿En serio? Claro Porque pierde el campeón del mundo En su debut Contra un equipo africano Mirá Y él estaba ahí Mirá Es Nada La primera es que muestra un video Que me pasó Germán Solo tú J J Ah, es largo J Bueno, pero no importa Tiene tantas pastillas Que es un entrenador de básquet Es un entrenador de básquet De España De un club español Que, bueno Perdió un partido Y aparentemente Lo expulsaron Por dos faltas técnicas En el partido Entonces Todo esto es un monólogo Que hace en la conferencia De prensa Despotricando salvajemente Contra uno de los árbitros A quien acusa De que tiene algo contra él Cuando habla de sí mismo Habla todo el tiempo En tercera persona El tipo se llama Martín Beltrán Y él se pregunta ¿Qué tiene contra J. Cuspinera? Y hay tantas cosas Es un nivel actoral Nunca lo voy a poner Al nivel de decepción Faleza Pero para mí Es como Es una gema Porque es un monólogo Lo edite un poquito Pero es que no podía cortar Hemos dejado de defender Hemos dejado de hacer nuestras cosas Ya te salió de memoria A todos La presión La presión emocional Y poco más que decir Porque ya a partir de ahí Yo me he ido del partido Y ya no he visto Absolutamente nada más Más que la acción De la técnica Garini Ahí se viene A partir de aquí Ya Ya ¿Preguntas? No ¿No? A partir de aquí Gracias A partir de aquí Perdón Disculpa Vale Vamos J Vamos J El señor Martín Ventral Me gustaría que dijera Que tiene contra J Cuspinera ¿Bien? Las caritas son Me echó hace dos años En Gran Canaria ¿Eh? Con una falta Que si quiere La veo con él Doscientas mil veces Las caritas son silencios Increíble La tengo en el ordenador Aquí mismo Puedo ver con él Doscientas mil veces ¿Bien? ¿Eh? ¡Uh! ¡Erojadís! Yo he protestado Sí No le he faltado el respeto En ningún momento Lo he hecho con los brazos abajo Lo he hecho con los brazos Cruzados Con los brazos en los bolsillos Sí, mal Un eco se escucha Sí La primera me la pitan Por decir Que Con toda la agresividad Del Juventud En el tercer cuarto Se han ido solo Con dos faltas La segunda Porque después de la falta A Gary Neal ¿Qué? Que le pitan a Gary Negando Intentando negar un bloqueo Que es falta Que es falta Esto lo ha sido Yo le he dicho Que es falta Las hay exactamente iguales Y no las estáis pitando Ahí me ha pitado la segunda Y me ha chado ¿Sí? Faltas recibidas De Gary Neal Dos Desde que Gary Neal Mete 32 puntos En un cuarto En Zaragoza Hay barra libre Con Gary Neal Perfecto Martín Beltrán Que diga Que tiene Contrafota Custina Y lo voy a decir muy claro Si por mi forma Si por mi forma de protestar Me echa a mí Quiero verle echar Al entrenador del Madrid Por la misma situación Al entrenador del Barça Al entrenador del Baskonia Al entrenador de Unicaja Al entrenador de quien quiera Enojadísimo Es un actor Y si el argumento es el mismo Yo lo acepto Yo me callo Yo me callo Me la como Me callo Me la como Si el argumento no es el mismo No me da la gana No me da la real gana La técnica de Gary Neal La ha tenido que ver En vídeo Bien En vídeo Yo no discuto la falta Gary está caliente ¿Cuál es? Un compañero le toca la camiseta Y el árbitro le toca la espalda El otro árbitro Gary Intenta quitar a quienes le están tocando Y en ese gesto Martín Beltrán desde detrás Le pinta falta técnica Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que diga el señor Martín Beltrán Martín Beltrán Martín Beltrán Que tiene en contra de J. Cuspinera Es buenísimo Como vuelve a la columna vertebral Para seguir con otros temas Recapitula Lo vamos a hacer Yo no he ido a buscarle Está prohibido Debería estar prohibido No voy a buscarle Que diga el señor Martín Beltrán Pues a mí me gustaría debatir Después de los partidos Las cosas que creo que no están bien Pero no podemos Entonces no lo voy a buscar Bien Pues entonces esta es mi forma De intentar enterarme De que tiene contra J. Cuspinera Ahora empieza Dice que hay algo que lo diga Que no tiene nada Pues quiero verle pintar exactamente igual Ahora si viene momento autoentrevista Que es increíble Mira Entonces yo no diré nada Ahí viene creo Estoy jodido Mucho Se responde Muy niembro Otra Mucho Hubiésemos perdido igual No lo sé Me da igual Segunda vez que tal Que J. C. tiene que ir De la puñetera liga Se irá Bueno acá Le empieza a dar golpes a la mesa Y la cámara Se empieza a correr cada vez más Ahora ya lo gracioso en la cámara Empieza el plano a moverse Para todo lado Y termina totalmente Del otro lado del plano Ahora lo mismo que ellos me piden respeto a mí No le hicieron una pregunta Ni una Yo le pido al señor Martín Beltrán Que me respete a mí Martín Beltrán A mí Y a mi equipo La cara A mí Aparte los silencios Los silencios son sin valorar A mí y a mi equipo No le he insultado No le faltaba el respeto La cara La cara Me ha echado por dos técnicas Gracias Y la técnica que le pita a Gary Neal Que se la haga mirar Pero si con esto alguien quiere multarme Quiere venir a por J. Gus Pirera Yo le espero En una mesa Ahí está En la cámara Está en el medio del plano ahora Y hablamos Y esto no tiene nada que ver con la juventud Termina totalmente El otro lado Pero me da la gana Porque aquí no podemos hacer Decir nada Vale, yo esta la segunda vez Lamentablemente Que tengo que hacerlo este año ¿Sí? No podemos decir nada ¿Qué era grosso este tipo? Ellos nos piden Ahí está No termina el aire del plano Deje de protestar No, no De hecho lo que te digo Este año Él dirigió a un amigo mío Que fue allá Y le escribí Le mandó un tuit Y le pasé esta conferencia J. Cospinera Voy a mostrar lo último Que dije al final Ya termina El plan es increíble Están totalmente acostados Totalmente Muy bien Yo se lo digo Pero largo Yo se lo digo Larguite No, es buenísimo Es buenísimo Creo que odio a Martín Beltrán En un minuto y medio Ya he visto tres J. Cospinera Entonces no me da la gana Porque luego a él Cuando hace lo mismo Que le están haciendo Le pitan Repite una otra vez El concepto Pesadizo Aparte no está el árbitro En el otro lado también Y me pita la técnica Ah, claro Es otro Es uno que pasé antes Bueno, listo Ya está No, pasa nada Le mandé por Le mandé Y el año pasó De hecho Me contestó Le pasé la conferencia ¿El plan no te contestó? Sí ¿Jota? Jota Que estaba dirigiendo A un amigo mío Que estaba jugando allá Este ¿Y qué te contestó? Y le decía J. Cospinera Solo desearte lo mejor Para esta temporada Muchos argentinos Seguimos al equipo Te cuento que un amigo Que con un amigo No sabemos prácticamente De memoria ¿Y qué te contestó? No sé A ver Está abajo La respuesta Tiene que estar abajo No, no sé Pero me contestó Me había contestado Mi parte favorita Es cuando decís Muy bien Muy bien Minuto 4-2 No, no, no El señor Martín Beltrán Era increíble No, y después había un plano Pero yo Que lo encontré Lo que orilla El boludeo Era un teléfono Que estaba así Ahí, boludo Si no lo digas Lo que orilla El boludeo Los tweets Que armaron A los protagonistas Bueno, nada Tengo uno más Pero ya está Mándalo Perfecto Bueno, el último Tema mascotas Un tipo Llamaba Mark Morrone Década del 90 En Estados Unidos Y el tipo Es una cosa increíble Mezcla todas las especies En un escritorio De un metro Para hacer un programa De mascotas Entonces obviamente Se empiezan a atacar Entre sí Y empiezan a pasar De todo entre los animales Acá si pueden Saquen la placa De abajo El graph Porque creo que hay Cosas que pasan abajo Es en Ahí está ¿Cómo puede ir Tantos animales? No le pasa de todo Hay un mono ¿Qué es el mono ese, boludo? ¿Cómo puede tener esto, boludo? El mono Ahí empiezan a atacar A un pájaro Ahí está Mite a cena Con la Un cocker, boludo ¿Qué hace? 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 Es increíble, boludo Es un Long-term commitment Se lo va a volver Metiendo cosas de nuevo El perro se lo quiere Morfar abajo ¿Ves que el pájaro Se cae al sueno? Es como Es cazadores y presas En un habitáculo El perro está ahí A punto Mira el mono Mira el mono Con el La orca ¡Hora! La llorona del mono Ay, boludo Ah, pero el mono es dragoso Los monos Son lo mejor que hay, boludo No, monos Son lo mejor que hay ¡Vuela el tucán! Bueno, paren Poné un poquito atrás Que quiero mostrar Quiero que vean Una partecita Que acá no se ve Quiero que la vean Se le tiró en sí Volve un poco atrás, porfa Que quiero mostrar Un poquitito más atrás En el plano del perro Cuando vuelven a abrir el plano Miren abajo de la X Donde dice X Sí Sí Que mientras Ahora después De que el mono ataque Va a quedar colgando Un hamster Queda colgando De la baranda Un hamster Abajo de la X Todavía no está ¿Todo está colgando? Mira, ahí está Todavía no está Mira el mono Lo que le hace Mira el mono El mono te saca la mano Ponelos sin parar Ponelos al recorrido Es increíble Ahí va Ahí se quedó colgando Chao, nos vemos Y ahí se tira arriba El coge Ay, muy bueno Ay, gracias Joaquín Me hiciste reír Excelente Juanjo Excelente Gran año, eh Gran año Gracias, boludo Buen viaje Disfruten muchísimo Cada minuto Nos vemos a la vuelta Vamos a escuchar a Kiza Haciendo flores Ahora venimos Como pan en la mano